¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a Guipúzcoa, que estamos en el Municipal de Ipuruá para un lindo partido que espero culmine lo que ha sido una bella jornada junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo lo que se viene a continuación es el partido de vuelta de esta fase eliminatoria ¡Qué espectáculo, Marito! Y uno se imagina, Fernando, que el equipo de visitantes después de haber conseguido el triunfo en el primer partido que deberá otra vez asegurarlo para no quedarse fuera de la competición Este es el conjunto del Eibar para el partido de hoy Los visitantes que van a salir de la siguiente manera Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando John Bautista ¡Vaya providencial recuperación de pelota! Lo están presionando en la línea de fondo Porja Bastón El peligro hasta ahí llegó Akeche Aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie ¿Este no lo pueden parar o qué? Esta parece buena, ojo Tremendo bloqueo Este chico vio perfumo jugar alguna vez Este chico vio perfumo jugar alguna vez Le tiene muy bien el avance Akeche Unay vencedor Lleva la pelota a Viver en zona de ataque John Bautista Acá llega la igualdad Será el córner que provoque la igualada ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Mira cómo llegó ahí! ¡No vas a robar la pelota! ¡No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora! ¡No se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla! ¡No se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla! ¡No se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla! Ha llegado el momento de comenzar la segunda parte en Ipurua. Burja Bastón. Ha llegado muy bien a cortar. Unai vencedor. John Bautista. Ahora tendrán que correr para recuperarla. Ahí le llega el apoyo. Burja Bastón. Por ahí está buscando un hueco. Esta es una entrada salvadora. Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Ojo que le puede empatar! ¡No ha tajado bien y no hay peligro! ¡Ah, 20 heridas! ¡Qué reflejo que demostró el arquero! Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. ¡Me juntará en la cancha con el ante, Sergio León! Va la pelota desde el córner a la olla. Tiro de esquina que no pasa de la intervención del portiro. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Burja Bastón! Quiere generar algún peligro. ¡Se fue la pelota! ¡Ya saben lo que se viene! El técnico que decide hacer una suelta institución. ¡Diez minutos para que se termine el partido! ¡Burja Bastón! ¡Una es vencedor! El marcador sigue igualado cuando al partido le quedan solo 5 por jugar. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Una pelota endiablada que termina rechazada. ¡Avanza bien con la pelota! ¡Pero perdieron la pelota! El árbitro que señala el final del partido y es oficial que se lo sellen. Pueden estampar bolito la siguiente ronda. Y uno de los dos tenía que pasar. Yo creo que los dos lo han dado todo. Pero, bueno, en una eliminatoria tan pareja, solo uno puede pasar.